Espérate que quite el sonido aquí. La gracia es que todas las horas que me cueste estén grabadas y subidas. Pero, uff, durísimo. ¿Juegas contra fantasmas? Da igual, no voy a jugar contra nadie. O sea, voy a jugar contra mí. Ok. ¿Te imaginas que me pongo a jugar en el archivo de Edgod? Super der. Vale, XL. Vamos a probar, va. Es que... Además no me acostumbro a lo de que se cambie en cada sala. Hombre, hombre. A ver. No, yo. Bueno. Es un comienzo. Bueno, bueno, bueno. Vale. Es un comienzo, tío. No tenemos ítems aún y me gusta como pintar seis monedas. Calma, calma. Calma, calma. Vale, vamos a pillar esto para no perder. Y ahora tienen que tocar las putas salas de coroner. Pero bueno. Ya puedo recibir un hit con este. No tengo que hacernos hits. Y la putada también es tener que ir rápido por culpa del estúpido boss rusher. Lo voy a quedar en paso. Voy a dar vueltas. Vamos a ver. Por acá. Yes. Oh, 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 oh. Hijos de puta, tío. Es que se quita tan poca vida el cabronazo, tío. ¿Por qué? ¿Por qué me han hecho la envolvente, tío? Si ni siquiera he salido de ahí. Por acá. Nada por acá. Oh, doble. Me cago en lo que quería ir a tirar esto, coño. Se me ha olvidado que también los pickups cambian, ¿sabes? Eh, 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 eh. Hay que hacer eso sí o sí. Hay que hacer eso sí o sí. Se rompe, pero no necesito bombas, tío. Necesito bombas como sea, tío. O monedas. ¿Cinco monedas o bombas? Por favor, eh. Una bomba. Ok, gente. Por eso os digo que el B-Ride es la cosa más importante de este puto personaje de mierda, tío. Ahora vamos a poder... Tenemos que hacer todo lo que podamos ahora. Eh, uy. O sea, paso de la escalera. Me la pena muy fuerte. Prioridades. ¿Veis? Ahora tienes los dos, tío. Entonces ahora siempre... Ahora tú puedes chetar solo a uno. ¿Sabes? Y funciona la strat. Este sería el plan de chetar. Oh, Dios mío. Qué horrible. Uf, qué horrible. Vamos. Menos velocidad. Lo que quería. Eh... A ver cómo hago... Ah, perfecto. Se lo doy a este. Un poquito de... Eso me daba lágrimas. No quería el otro ítem, así que... Tío, pero este piso... Al final estoy tardando lo mismo que... Buah, es que ahora va muy bien esto, cabrón. Vamos. Al final estoy tardando lo mismo, tío. De lo grande que es este piso. Vale, ahí estaba, tío. Tenía las dos alas al lado, pero decidí... Hacerlo a lo complicado. Por lo visto. Ah, cabrón. Vale, tenemos que hacer borras-hash, tío. Eh... Oh, shit. No tengo pa' cargar. No tengo pa' cargar. Me cago en mi puta vida, tío. Bueno, dos bosses. Me gustaría llevarme eso, la verdad. Vamos. Pero no me lo voy a poder llevar, ¿verdad? ¡Se acaba de caer! Pero no me quita vida, ¿verdad? Se ha caído el fantasma, tío. ¿No muere? Ya estaba muerto, ya. No me lo voy a poder llevarme eso. ¡Ey, cuidado! ¡No! Me voy. Duro. No, pero ya no es solo eso, tío. Porque, por ejemplo, los efectos que puede aplicar, los aplica. Si tiene ayudantes, los tiene. En vez de desaparecer, ¿sabes? Realmente está muy bien el birraite este. Si tenías, yo qué sé, tío. Que se le activan los ítems, por lo menos, ¿sabes? Y eso ya es. Bueno, creo. Por ejemplo, si tengo el reloj de parar el tiempo, siempre estará parado el tiempo. Las activas no, obviamente. Vámonos. Hay que ir rapidito. Claro, el incubus se mantiene. Como que ya no te importa tanto a qué personaje le das cada cosa. Me cago en mi putísima vida. Ah, mira, mucho más fácil. Mal viaje. Let's fucking go. Me quito un corazón entero el perro, tío. ¡Mini Pin! Hostia, tío. Sigue sin morir la peña, la verdad. Veamos. Oh, los huesos rotos. Vale. Los quiero, pero con este. Ah, qué mierda de salario. Y me ha golpeado al cambiar de personaje, tío. Putísima rata. Ah, ¿esto hace rol solo al de delante? Eso no lo sabía. Vale, da igual, aún así. Aún así, ¿no? Está todo bien. Cuidado, ¿sabes? Cuidado. ¿Ves? Ahora esos lágrimas que se parten van a estar siempre. Está muy bien. Joder, que este no tenga... Vale, tiempo, tiempo. Hay que estar vigilando el tiempo todo el rato, tío. Porque... ¡Ocho minutos, tío! No, me tengo que ir. Me tengo que ir. Me tengo que ir rápido, tío. No podemos. No podemos. Hay que... Hay que ir siempre buscando directo a los otros. No podemos, tío. Es que perdemos mucho tiempo. Es que perdemos mucho puto tiempo, tío. Es que se la quitamos vida, tío. Está muy bien. ¡Joder! Me la he liado todas las veces. Let's go. Me voy. Diez minutos, tío. Es que tengo que jugar muy rápido ahora. Por favor. También puedo hacer esto, por ejemplo. Golpearle con este para no preocuparme por el clip. Por el clip, ¿sabes? Tiene vida este guarro, ¿eh? Claro, también necesitaría... Que mis hitos no fueran mierda. ¡Qué suerte que haya salido esto, ¿no? ¡Guau! ¡Guau, me locos! ¡No voy a cargarme! A eso, porque no me da. Ahora es mejor el otro Dázaro. No sé yo, ¿eh? Está ahí la cosa. Basuros son de ángel, la verdad. Para tener... A ver, dos ítems... ¡Me cago! ¡Hostia, que se me muere este! ¡No mato a nadie! ¡Vaya, hijos de puta! ¡Vaya! Un hit cada uno. Este día es solo un corazón. Sí, este está una hostia de campeón. Muy divertido, la verdad. ¿Cómo me va a dar ahí, tío? ¿Cómo me va a dar ahí? Así no funcionan las distancias, tío. Es que es la putada de tener que ir rápido, tío. No sé si esto funciona. No. No funciona. No, con este estamos a mucho. Una hostia de perder pacto, eso sí. Este tiene como cinco de vida por ahí. ¡Muerte de una puta vez! La movida es que tengo que ir rápido, tío. No puedo pensar mucho en quién obtiene qué por el estúpido. Vamos, vas. Once minutos ya aquí, tío. Es que estoy yendo muy lento. ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto a mí! Buen ítem. Vale, me voy a llevar la arañita esta, porque siempre nos va a ayudar. Hacemos un cambio. ¡Ay, no tengo siete volt! ¡Ja, ja! Me llevo esto. Ahí está. Vale. ¡Más suerte! ¡Let's go! Menos alcance. ¡Let's go! En vez... No sé si se activa la... A ver. Con este se activa... Sí, ¿ves? Se activa la araña también. Eso está de putísima madre. Ahora tengo la arañita activa en todas las salas, tío. Y eso es la polla. No sé si se activa demasiado la vida. Velocidad. Nice. Juguito de Jesús. Increíble. ¡Uf! Estas arañas tienen una de vida, tío. Es que las odio. Tío, ¿cómo? ¡Va, de verdad! ¡Va, la mierda, tío! ¡Vos, asqueroso! ¡Por Dios! Es que las prisas, tío. Es que son malísimas siempre. Es que no se puede jugar con putas prisas, tío. Bueno. Bueno. Es durísimo jugar así, tío. Tío, pero es que encima... No estoy encontrando ni las salas que debería encontrar. ¡Tío! ¡Sólo me da a mí! ¡Hijo de puta! ¡Me he comido todas! Incluso cuando no estaba... ¡Oh, Dios mío! Nada, me muero. Me muero. Me muero. Estoy a un hit con cada uno, tío. Es que no puedes ir rápido. Este puto juego de mierda, tío. ¿Cómo odio la borra, tío? Es lo peor, eh. Y ni siquiera es por aquí, tío. Y ni siquiera es por aquí, tío. Y cero corazones de arma en todos los pisos, tío. Está muy guay. Bueno. Estamos a uno de vida. Otras arañitas de estas super majas que te pueden saltar a la cara en cualquier segundo. Let's go. Hubertad, let's go. Dame algo. Por favor, tío. Por favor, tío. No solo no estoy encontrando rápido las salas que quiero, tío. Sino que encima está saliendo mierda, tío. 15 minutos. Es que no me da tiempo. Es que no me da tiempo. Y mira que hemos ido rápido. Pero... Guau, cabrones. Ni yendo rapidísimo, tío. Es una mierda. Pínchate ahí, coño. Pínchate ahí. Exacto. Exacto. Tú también. Muerte. Corazón de alma, please. Me cago en la puta. Cómo acaba de cambiar el tema. Yo no hago rachas, Juani. Cómo. ¡Oh, Dios mío, tío! ¡Este mamón! Que me va a dar un ítem de mierda, tío. Cuidado Qué atascado, tío Joder, es que qué mala suerte, tío Es que no puedo ir rápido Es que me voy a la mierda, tío Joder, es que me sale un ítem bueno, tío Y me revientan Asco, tío Voy a ir a un run para haber tocado B-Ride, tío Es como, vale, tienes B-Ride y tienes el reloj Ahora bien, ¿vida? Eso no Eso no va con nosotros Hostias Ahora todos tenemos corazones Me puedo pinchar, tío Me puedo pinchar Y encima el boss ese asqueroso, tío Que ni siquiera me iba a dar un ítem Y me callaba hacer un piso aún, tío Bastante asqueroso, la verdad O sea, que despisa uno Oh Nada mal Vale Joder, tío Tengo que ver la tienda No sé para qué, porque tampoco puedo comprar Claro, igual tendría que sudar un poquito de la tienda en piso 1 O no es el mejor de los planes Va, nos concentramos, gente Se ha perdido una Pero es por ir rápido, tío Pero es que no hay otra No podemos no ir rápido Entonces, tío, es lo que hay Wow, este va a 0,5 de velocidad Cago en todo lo que se menea Mira, ya está la biblia ahí La debería pillar, tío Y olvidarme ya De ella ¿Qué me recomiendas para completarlos? Pues jugar bien Un poco más fuerza De gordo, eh Más suerte, tío Mira, voy a aguantar Voy a aguantar Porque en uno tengo vida En el otro tengo la suerte, tío Bueno, es que no Es que también Es que Bueno, dos minutos Voy a ver un piso más Pero vamos Que tenemos que ir cortando Rapidito esto Muérete ya, coño Muérete ya Muérete ya Muérete ya Muérete ya Si sale algo bien aquí Pues guay Y si no Maldición del ciego Venga Buen reset Vale Debería darle el daño Al otro, tío Pero es que claro No, se lo voy a dar a este Y ya está Así al menos los dos Los puedo hacer cosas, tío Es un buen Es un muy buen inicio Buenísimo esto Tener a los dos Nada más empezar Con cinco De daño Tío Es algo muy bueno ¿Y esto qué es? Stars inverso Bro Ay mierda Me he confundido Uy No me ha dado Absolutamente nada Stars inverso ¿Qué era? Creía que me iba a llevar A otro sitio No me acuerdo ¿Qué era, tío? Ah, era porque Me quitaba el ítem ¿No? Vale No tenía ítem Pero podría haber Forzado, tío Podría haberme dado Un ítem de mierda Menos mal que no me ha quitado Por favor Una bomba Y monedas, tío Vale, bomba Vale, necesitamos Monedas, tío Sí, no Lo había confundido Con el que me lleva A las alas Supersecretas Pero ese Zemun inverso Una que te hace grande Me cago en tu putísima vida, tío Tío, es que cero monedas Ah, mamones Cero putas monedas No me van a dar 15 monedas, tío Ahí ¿Sabes? 15 monedas no me dan Ni de coña Joder Una moneda Muy bien Vale, vamos a ir rápido A la sala de... Bueno, aquí vamos a ver La del boss Depende de si el muñeco Lo suelta aquí en 5 Es que aunque suelte aquí en 5 Que la máquina suelte 10 Es raro ¿Sabes? Entonces Es muy jodido Que suelte 15 Lo que quiero es el B-Ride, tío Lo que quiero es el puto B-Ride Voy a entrar en la sala de pinchos primero, ¿vale? Lo que pasa es que ahora ya Dos minutos en el primer piso Ya es mucho, tío Voy a entrar aquí Buah, buenísimo eso, cabrón Joder Hasta aquí no, cabrón Tío, una moneda en todo Es que de verdad Qué asco Nah, ni de coña me lo va a dar Ni 10 monedas aquí Ni nada, tío Qué rabia, cabronazo, tío Qué putísima rabia Qué basura A ver, si me dan una bomba aquí Puedo volver Pero vamos Nada, tío Joder, qué horrible, tío Ya hemos perdido B-Ride para siempre ¿Sabes? Ya hemos perdido B-Ride para siempre, tío Ahora va a depender de que salga algo bueno en... Eso es una putísima guarrada Va a depender de que salga algo bueno en... Sala de... La primera sala de ángeles Es que para hacer el borras, tío Es lo que hay ¿Sabes? Tienes que ir rápido No puedes perder tiempo Coño, güero ¿Cuánto me cuesta matar eso? Toma, hijos de puta Eso es lo que merecéis Perros Venga Veamos que hay aquí Ni una ni otra, la verdad Paso Son 5 bombas O sea que... Por ahora mal Por ahora mal No tengo ni idea Vaya Guau, pero ahora este es el mamado, eh Eso seguro El clown Haz de corazones Jódanse Hostias, tío Le estoy dando demasiados corazones a este Guau ¿Puedo...? Ahora no rebotas, eh Hijo de puta Debiste guardarlo Debiste guardarlo Debí guardar el qué Vamos a ver Eso de transformar enemigos en corazones Lo debí guardar Porque a ti te sale de los putos cojones ¿Sabes? Vale Vámonos a cargar a este pavo Paralysis Joder Joder con lo de la velocidad A los cojones, tío Soy de cambio Es la activa de este personaje de mierda Vamos Pero por qué no me... ¡Uh! ¡Cabrón! ¡Oh, Dios mío! Al final me ha dado el otro ¡Uf! Salas de mierda, cabrón No se muere, tío Peor personaje tenéis Todo bien Voy a cambiarlo y luego vengo a por eso No entiendo ese personaje Es una mierda Son dos personajes en uno Y en cada sala cambian Es la basura más grande Que se le ha ocurrido a Edmund Buah, esta sala, tío Amnesia, increíble Los mejores pickups Solo aquí, chavales Esto va bastante guay ahora mismo Con la velocidad de lágrimas que tiene Y... O sea, la velocidad de lágrimas No, las lágrimas que tiene Y el daño está bastante mamado Joder Pero para el boss no ¿Cómo lanzarías más a ese personaje? Lo cogería y lo eliminaría del juego Vamos a probar esto, gente Y le voy a dar el... Y le voy a dar luego el activo ese al otro Joder, pero qué rápido, tío Qué agresivos Joder Cómo odio estos enemigos, tío Con la velocidad de base, no Pero todo Para mí el peor es Taintey Jaikov Taintey Jaikov es un paseo por el campo Al lado de este hijo de la grandísima puta, la verdad Ni pienso Me voy a cambiar esto ya, ¿eh? ¿Cómo vamos? Ocho minutos, joder Vamos lentos Si funciona con los dos Da igual, si no funciona con los dos Te cambias y vuelves No, no funciona eso O sea, si no funciona con los dos Haces un cambio y vuelves a la sala y se abre Creo Dios, tío Tío, parece que tengo a Woodworm Hostia, Juan Nunca se me habría ocurrido Usar la Estrategia de romper el juego La verdad Nada de locos Nadie la conoce ¿Sólo hay uno? ¿Sólo hay uno? Me voy a quedar con... ¿La hoja esta cuál es? Ah, bueno Me quedo con esto Eso me da igual gastarlo porque básicamente lo tengo cada vez ¿Sabes? Muérase, señor Muérase Cuidado No puede ser, tío Joder Muérete Usar la mierda Pues que ya ni siquiera mato a las cacas de un Joder No me voy a quedar el D1 como tal, tío No con este Coño Todo activas ya, tío Estoy teniendo una suerte de la hostia Pero bueno Lo que no voy a quedar es con el D1, eh Ah, bueno Creo que ya sí Pero tengo que quedar, la verdad ¡Joder! Es que ¡Qué timing, cabrón! Con lo lento que se mueve este gordo No No puede ser, tío No puede ser, tío Qué asco de sala Necesito que dispares eso un poquito más, tío ¡Por favor! Gracias Me quedé sin Mom's Box, gente Es que me cago en mi puta vida Necesito esto Es que al final, tío Lo voy repartiendo los ítems Porque tienes que jugar con los dos personajes Y al final acaban los dos siendo puta mierda Qué pesados, tío Qué pesados, de verdad Qué pesados Oh, Dios mío, tío Encima no paran de tocar Los que invocan, tío ¡Uf! Me cago en mi puta, tío De verdad, eh ¡Sal, bro! Oh, por Dios Inmaculated ¿Ese qué es? No lo veo bien, tío No es Sacre ni nada Me voy a llevar Inmaculated con esto Y... Cabrón Va a haber que matar ángeles, ¿no? No, espera Tiempo Trece minutos en Cuevas 2 Me piro, tío No me da tiempo Si me lío a matar ángeles No me da tiempo, en verdad Quería ver Hus, Megasatán y tal Pero es que si me lío a matar ángeles No puedo, tío ¿Ves? Ahora no está rebotando, tío Guau, con el poco alcance que tengo No me está gustando esto Tampoco creo que lleguemos a Hus, eh Pensándolo ¡Va, tío! ¡De verdad! ¡Oh! ¡Pesada es la peña, tú! 45 monedas, tío Tenía que haberme chetado este igual, tío Pero es que si no, imagínate Las salas que me tocasen con el otro, tío No podía hacer nada Este sigue siendo mejor Eso por la velocidad de lágrimas Es que tampoco es tanto daño lo que me ha subido el puto Inmaculate Ay, mierda Me he colocado el botón Creía que estaba con el otro No tengo ni una llave No tengo ni una puta llave, tío Gracias, juego Gracias, juego Joder No puedo entrar, tío Por favor, tío ¿Qué es esto? Qué mal gasto de bomba Pero es que Estas salas Qué asco, tío Es que Ya hay 15, tío No me da tiempo a más O sea, tengo que irme Tengo que irme, tío Hay que tocar bosses En todos los putos pisos, tío Encima me toca este guarro, tío Va a ser rápido esto, ¿sabes? Qué hijo de perra, tío Bueno, mira Está haciendo unos patrones muy buenos Que tenemos Basura Basura, tío Oh, Dios mío Dios Mierda Lo que quería era Llevarme el otro ítem Con este, tío Pues nada La liamos muy bien La lié bastante bien 16 minutos Es que no me da tiempo a nada Es que no puedes jugar tranquilo, tío Porque no puedes pensar Y es una mierda jugar así Es que no juegas tranquilo, tío Es una basura, tío El puto borras Yo le eliminaba lo de las borras, tío Lo juro Bueno, por eso En el PC no tengo borras Tremendo coñazo este personaje Es horrible Es que es horrible Guau Tomata, tío Vaya snipazo, mami, tío ¿Vida? Vida, tío Voy a pillar esto, eh Es vida Me da pera O sea, es daño, perdón Vida no es Y si puedo, igual me llevo el otro Que puedo, creo Ah, bueno No me lo acabaría llevando Tío Que no estaba en ese rango, eh Verdad Me cago en la puta Me he pesado Mal, mal Malos bosses Mal tocan Ah, que me persigue eso ¿Desde cuándo? Malos bosses, tío Malos bosses Falta daño La verdad es que faltan muchas cosas Daño entre ellas, eh No se muere nadie, tío ¡Muérase ya! ¿Cómo he sincronizado esto tanto, tío? Esto es... Nah, tío, dos minutos Dos putos minutos Porque hemos tardado Siete años ahí Pero es que necesitábamos cosas, ¿sabes? Es que la voz ras No se puede pasar ya, tío O sea, es que ya no me la puedo pasar La voz ras Ya no por... Ya no por... Daño y tal Que también Pero... O sea, ya no por qué tiempo me refiero Sino por qué... Mira qué bueno De escapular ¡Joder! Hostia, tío Qué salitas están tocando Más que nada porque no hago daño, tío Entonces ahora en que llegue, tío ¿Qué? ¿Qué ganamos? Ni siquiera es por aquí, tío Nada, un puto minuto No me da tiempo No puedo matar a... 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 Son cuatro, tío Y los tengo que ir matando He matado dos, creo ¡Va, por Dios! Voy a entrar porque necesito algo Nada No hay nada Me piro Me piro Ya sé que es un desastre Pero es que es lo que hay ¡Joder! Tampoco es por aquí, tío ¡Por favor! Nah Es que no puedo Es que no puedo Es que no Ni siquiera sale la sala, tío Ni siquiera sale la puta sala, tío Nah Es aquí Y encima voy a llegar con... Con el otro Con el lento, tío Nah Oh, Dios mío, tío Ah, Dios Lo sé No, Joan No, lo sé Meterse como a un soleo Ni siquiera lo considero una opción Imagínate Sí, lo sé Sí, ahora ya vamos a intentar pillar a Jus Pero, tío Es que me cago en mi puta vida, tío De verdad Es horrible, tío Qué asco, tío Qué asco, tío Qué asco, tío Son cinco minutos para hacer dos pisos súper jodidos más O sea, no es el mejor de los planes Es como la opción más desesperada Es como la opción más desesperada O sea, y qué Ya, muy bien, Guppy Bueno, al menos ya hemos cambiado Puedo... Joder, tú Es que no matan No muere, tío No muere ni Dios No muere ni Dios Vámonos con este, tío Voy a pillarme un corazón Y nos vamos ¡Oh, mierda! Ya, y la versión difícil de Mom Sí, es verdad Quítame un hit Vale Me da el hit para volver con... Ah, tío ¿Ahora qué? Le he cagado del todo No, tengo que cargarme este Joder Parálisis, mi favorita Let's go Ah, bueno, sí Había encontrado esta Bueno, pues eso ha sido una mierda Porque acabo de perder Un poquito Vale Me llevo el corazón ¿Esto era el bufón? Venga Porque mal no me va a hacer Me habría llevado lo otro antes Pero como ya no se podía cuadrar esto ¡Cabrón! Bueno, quito vida con este Pero solo con este, claro Y no como para matar a Hus Ahora me cago en mi vida, tío Igual matamos a Hus ¿Quién sabe? Evolucioné Pizarrín, muchas gracias Por esos nueve meses tacos de Resub Se agradece un montón Pero tengo que arreglármelos Para acabar con este Mouse era fin, cabrón Vale, este está roto Este está roto que flipas Este está roto que flipas, tío Vale, pues le voy a dar Daño a este Para ver si puedo sobrevivir Y... Recemos Hus, tío Recemos Hus Pero es que el Borras, tío Sigue siendo lo que me preocupa De este personaje Dios, tío Rápido han bajado Y lo que me preocupa ahora Es sobrevivir con este mamón También, ¿no? Nada, de locos Gracias Me ha golpeado, tío El hijo de perra Eh, Napo Muchas gracias por esa raida sabien Venidísimo Venidísima Perdón, Napo Gracias por los 42 meses tacos Se agradece un montón Se me va, gente Es que no puedo pensar, ¿vale? Tengo el cerebro derretido Eh, me lo ha cortado ¡Guau! ¡Pero qué cojones! Vaya wombo ¿Cómo me acaban de hacer, tú? Vale Vale Al menos aquí recupero esto La verdad es que debería cambiar Los activos, tío A ver si puedo Lo haré Muy feo Por parte de este Pero bueno Llegamos con el otro Así que GG No me jodas, tío No me des este Para acabar, cabrón Vale Vale Se lo damos al mismo, tío Me cago en mi puta vida, tío A ver, me lo he pillado bien Vale No Espera Lo he pillado con el otro Pero los corazones de alma Se los ha dado a este ¿Me vacilas? Me muero Me muero Me vacilas, tío No me... Hostia, no sé la vida que tengo Hostias, hostias, hostias Necesito vida con este Urgentísimo A ver, 25 minutos ¿Podemos jugar un poquito más? Vaya mierda Hostia, pero ahora no tengo la carga Este gilipollas Vale, está aquí el final, eh Cuidado Vale, y lo juego ahora con este Lo cual me da tiempo Ah Solo tengo dos llaves, tío Me ha dado Ah Hostia, lo voy a hacer al revés No No, va Más caos con este Y nos tenemos que ir Ya 26 minutos A ver si encuentro alguna llave, tío A ver, los dos vuelan ahora Para Delirium ni de coña, tío ¿Por qué iba a ir a por Delirium Pudiendo ir a por Hush? O sea, Hush me abre Delirium 100% Otra llave Vamos a ver aquí arriba Estamos bien ahora mismo con los dos, eh Me gusta, tío Vale Bombas, no, tío Unas llavecitas, coño Llave por llave A menos me curo Nada, tío Muy mal Tres putas llaves llevo Ya, pero me escapular es un hit extra No es la polla Contra Hush me refiero, ¿no? Nada, dos llaves ahí no me puedo gastar Así que podría si aquí Hubiese No es la secreta Hostia puta Otra llave Vale, pues la última aquí Va, hombre Bueno, da igual que le den un hit a este Me piro 28 minutos Ya no hay tiempo más Cuatro llaves Está más o menos bien La putada es el ojo de Guppy Nada, pues hemos llegado muy sobrados La verdad Lo más es que esta se mueve a 1,8 Y eso es basura, tío Eso es basura Espera ¿Esto lo llega a hacer? Sí, vale, vale Abrimos coronas y tienda A ver, voy a abrir primero tienda Es que me da un poco igual eso ahora mismo La verdad La verdad es que es una poco Ah, mira, mira Los mocos me los podría quedar Los mocos me los podría quedar Tendría que hacer re-roll Salir re-roll Pero aquí hay cartas, tío Joder Qué gracia Vale, pues Me voy a quedar con una de estas Oh Podría haber mirado esto antes Vale, pues Ya está Así nos quedamos, tío Me voy a quedar con esta vaina Y me quedo con unas de corazones Por si acaso Tengo poca vida, eh Poquita vida, la verdad Puedo poner bombas en un lado Ah, bueno La verdad es que aquí me la pela Creo que no va a servir Vir de nada, pero bueno Increíble Genial Vale, pues nada Aquí vamos ¿Tienes baterías? Tenía una sola batería A ver, si nos cargamos a Hush Delirium Ya es Tremendo win Para la run Para cualquier run Porque ya tendría que dejar de preocuparme Por Va, tío Se ha teleportado en mi cara Joder Este puto juego De verdad Se ha teleportado donde yo andaba Tío Eso es ilegal Ahora quitamos mucho menos vida Bueno, la mitad exactamente Así que es súper divertido Súper fun También es verdad que la Light Crown No es lo que más se nota Contra este pavo ¿No? Pero bueno Te voy a rodear con esto Vale, quiero que invoques más Tiene que llegar un punto En el que invoques mucha más Mierda Yo confío en ese punto Buah, no me gusta nada este patrón Se mueven rarísimo, tío Madre mía Qué buena carta, perro Qué buen Más, mierda Esto un poco más Esto un poco más Aquí me lo podría haber volto a tirar Pero bueno Joder, qué mal ¡Uf! ¡Tío! Madre mía Me ha salvado la carta Que flipas, eh Cuando quieras, eh Vale, lo que no quiero es que empiece Con su mierda De lanzar rayos láser, tío De la muerte Destructores de mundos Porfa, porfa, porfa Te me mueres 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 Ya está, ya está Te mueres Muérete ya Muérete ya Una cantidad de vida Que tiene este puto desgraciado Vale, gente Hacemos delirium O qué se os ocurre, tío Yo creo que No tenemos Tenemos la llave, tío A ver Teniendo la llave de Megasatán Teniendo la llave de Megasatán, tío Igual Podría compensar Intentarlo, ¿no? Yo creo que podemos, tío Oye, ¿puedo? ¿Oye, puedo? ¿Oye, puedo? Ace of hearts Oof 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 Joder La carta de los corazones Me ha venido muy bien, ¿eh? Vaya Más vida y velocidad Eh... Tengo negativo Pues, tío Vamos a intentar Megasatán Vamos a intentar Megasatán Y lo otro Necesitamos llaves Que este nunca nos dé Sí, Megasatán Y rezamos por Just, tío Es lo mejor que podemos hacer O sea, por Delirium ¿Sabes? Ya, si en otro momento Necesitamos a Delirium Pues hará una solo Para Delirium Pero bueno Mierda Si tengo que hacer algún pacto Del demonio Aquí lo tengo Es que este va fuerte, tío Este va fuerte, tío Me cago en mi vida No quiero perder hit, tío Voy a gastar esto No quería perder un hit ahí, tío Telepills A buenas horas Mi plan era salir con el caballo ¿Sabes? Corazón y corazón En esta sala Recordando, gente Necesitamos dos bombas ¿Vale? Dos bombas Para este pana Dejaste la fuerza adentro Ya Sí, es verdad Tío, qué barbaridad, ¿no? ¿Bombas aquí? No bombas A ver, quería ver Ya no hay prisa, ¿no? Ahora, o sea Ya podemos Nada, ya aquí ninguno Y lo de las bombas ¿Qué, tío? A ver, de igual Lo puedo sacar con Vale, hay una bomba Pero no quiero gastar Vamos a tirar esto Directamente Ahora, una bomba solo Boom Quitamos una bomba ¿Cuál crees que es Pero después no es el juego Este Con mucha diferencia Ese trinket No Me lo voy a llevar con este Porque con el otro No me sirve de nada Cabrón Vale, pues ya está Se ha partido en varias bombas ¿Verdad? Ajá ¡Hostia puta, tú! ¿Qué cojones? Con la cuchilla renta Sí, pero, tío Tengo esto ¿Sabes? No renta tanto ¿Está aquí o qué? Ah, es su justicia Eh, joder, tío ¡Oh! Es que ya verás, tío Voy a tener que cargarme Al Satán Con el Mierder ¿Pero por qué cojones No ha hecho esto? Este funciona muy bien En salas, tío Pero aquí Me cago en mi puta vida Ya verás Ya verás Bueno Ha salido bien Menos mal, bien Coño Coño No se muere, tío Vaya Sara también, eh También porque me muevo Estúpidamente rabia Se muere Ok Estamos puta madre Sí, es verdad Podríamos cambiar Este está roto, tío Con este nos cargamos A Mega Satán Seguro Veamos Veamos Vale Esto es posible Que lo cambie Y esto es posible Que también Este no Si no lo vamos a congelar Nunca ¿Qué diríais, gente? Tengo ayudantes Bueno, pero es que Los ayudantes me pueden dar Coño, Inet Esto me lo voy a llevar Esto 100%, seguro El Alabaster Me lo debería llevar Con este No, pero es que Este solo tiene El agua sagrada En verdad Como odio Es que como odio Ese enemigo, tío Es que es muy asqueroso La verdad me lo tenía Que haber guardado aquí Ahí, ahí A congelarse Cuidado Cuidado La verdad que los hemos montado Los dos muy, muy bien Con la activa y todo Con cada uno Vaya hostias Que asco Que asco Es que pero Que asco De mierda de voz Tío No parando No parando de invocar Hay como una rada Ahora voy a entrar En la sala doble No quería eso, tío Solo estaba andando No sé qué ha pasado Ah, vale, ya Ah, bueno Ah, bueno, vale Gracias Wow Bueno, este puede recibir Todas las hostias Que sean de la pela Oh, oh, buena Este es increíble Cómo funciona, tío Vale La batería esa Para el cambio Por si hace falta Tío, no está saliendo Ni un puto ítem Me parece loquísimo O sea, ni un puto cofre Sí, la verdad Que Eucaristía Ha venido increíble Joder Perder un corazón Con ese Me ha tocado Un poquito la polla La verdad Me ha molestado Un pelín Cuatro de vida ¿Tú crees que algo Va a salir? A ver Podría Cosas Cosas más raras He visto, tío O sea, yo entendería Que no saliesen En todas las salas Bueno, vamos Que no ha salido Aquí uno Hostia puta Hostia puta ¿Y me lo tengo que cargar Con este? Estamos amañados Estamos jodidísimos Al revés No me habría molestado Pero tío Prima que tengo mucha vida Por dios Dejad de hacer ¿Qué es esta sala? Que se muera uno Que se muera uno Tengo telepils En verdad, tío Me la voy a echar Me la has hecho, tío Que barbaridad de sala Para tú Pero ahora no tengo Hostia puta Hostia puta Nada, la he liado mucho Telepil Pero es que ahora ¿Qué hago, tío? No tengo la habilidad ¿Cómo me cargo bosses? No puedo entrar No puedo entrar, tío ¿Qué hago, tío? ¿Yo qué hago? Tengo que cambiar ¿O qué? No sé No sé qué hacer, tío ¡Joder! Madre mía Menos mal que me muevo Como el putísimo Sonic Cabrón Oh, por dios Qué sala de mierda, tío Había para curarse, en verdad No me Me vacilas, tío Bueno, no Está bien En verdad Tengo que cargármelo con este Lo cual No me entusiasma La verdad O sea, veo ahora mismo Más factible La La batalla final Que esto Aunque tengo un cambio Y tengo otro cambio Voy a apurar el cambio Voy a apurar el cambio Vamos a hacer esto Ala, no cuenta, tío Bueno, pero Vale Está bien Puedo hacer el cambio igualmente ¿Cómo que no tengo batería? Está ahí la batería Vale Vale, vamos a jugar un poquito con este Cambiamos Si hace falta Qué bueno se salió Pero Vale Y cambiamos Con la batería ¡No! Puedo cambiar Puedo cambiar Puedo cambiar el activo Puedo cambiar el activo Es que si pillaba la batería Ahora Se me iba a recargar El caballo Y nada del cambio Pero puedo pillar Esto Buah 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 Casi se lía muchísimo Esto, tío Buah Casi se lía muchísimo Cabrón Vale Vale Voy a gastar esto Ahora sí Vale Sigo teniendo Solo cuatro hits Pero bueno Ni siquiera Estos no son Ni siquiera De los De los Obligatorios Cabrón ¡Le han matado! Dios mío Las bombas, tío Me han atrapado Vallejas de puta, tío Menos mal que está ahí El sangrado ese Come eso Perro Vale Se puede hacer Se puede hacer Se puede hacer Guau El lag Cabrón Oh, Dios Este es peligroso Si me quedo aquí delante Es más fácil de esquivar Qué bueno Me acabo de descubrir eso Con ese patrón Se me ha acabado De ocurrir Y ha salido bien Este me está Está siendo un poquito De suerte La verdad Chupa la mega satán Hijo de puta Delirium Porfa Ojalá Hubiera salido Delirium Tío Habría sido La room perfecta Para este Mierdas asqueroso Cofre de madera Bueno No es un mal de bloqueo No es un mal de bloqueo Pero bueno En fin Con esto compensamos Lo de ayer ¿No, gente? Lástima Lo delirium La verdad Es que sí Un poquito Mister Quintana Muchas gracias Por ese prime Bienvenidísimo A la religión De los Magygar Tío El delirium Ha salido En Mother O sea En el corazón Ha salido En En Lamb Pero a Mega satán No, mi cielo Y rabia Pero bueno Nos hemos quitado Una marca chunga Que es la de Hash La verdad Nos hemos quitado La marca de Hash Y eso está bien Y Pues eso Lo que más me preocupa Es el Boss Rush O sea Es lo que más me preocupa Mother No me preocupa tanto Porque puedes ir Ya contra Mother Contra Beast Podemos ir con calma Pero contra esto No, tío ¿Sabes? Pero bueno No me preocupa tanto No me preocupa tanto